Mi gente, sigan apoyando el show de Luizni Comporán, suscríbanse al canal, denle like y comenten que esto es real. La Vuelta Llano en México es el show de Luizni. Axel, dale, ¿qué te hizo a ti pensar en quitarte la vida? Está bien, para que la gente entienda lo que está en el canal de YouTube. No, pero mira la cámara, Gabán, no creo que tú estás mintiendo. Para que la gente entienda lo que está en el canal de YouTube, esto se debe a una señora que el día de ayer de 51 años. La atracaron. La atracaron, le quitaron 74 mil pesos y se quitó la vida. Sí. Todos en algún momento hemos pensado por alguna razón quitarnos la vida. Por ejemplo, yo llegué a un momento a tener tanta deuda que yo pensé quitarme la vida. ¿De verdad? Sí. ¿Hace qué tiempo? Esa fue la razón por la que un chico se quitó la vida en el fin de semana. Sí, las deudas. La mayoría de gente, lo estamos viendo a Chercha, pero la mayoría de personas... Depresión. ...por el tema de las deudas atenta contra su vida. Pero, ok, ¿hace cuánto de eso, Axel? Hace como cuatro años. Cuatro años. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Yo estaba solo porque yo vivía en una casa, en una habitacioncita por el kilómetro 20. Y yo vivía solo ahí. Entonces, yo no tenía nada. Yo lo que tenía era una colcha y dos cosas. Entonces, me vi debiendo allí, debía allí, debía a la casa. ¿Por qué te metiste o te endeudaste tanto? ¿Y a cuánto ascendía la deuda? Porque normalmente el dominicano lo que gana no le da. Por ejemplo, yo trabajaba en una compañía de seguro, muy importante, lo puedo decir fuera de cámara. ¿Cuánto tú cobraba en esa compañía? Yo cobraba 16 mil pesos. Mensuales. Mensual. Entonces, cuando cobraba no me daba porque gastaba en pasaje, en comida y en la casa. Y donde vivías. Entonces, no me daba. Tenía que escoger. ¿Cuánto pagaba de la pieza? Para hacer un cálculo rápido. De la pieza yo pagaba 3 mil 500. ¿Te quedaban a ti 12 mil 500? ¿Y hay que comer? Ajá, mal pasaje, mal comida. Me descontaban seguro y ahí se iba todo. O sea, que eran como 15. Entonces, por lo regular, ¿cuántos cogías? ¿Cómo lo cogías? Entonces, quincenal yo tenía que coger a rédito para seguir manejándome la semana. Ajá. Entonces, la otra quincena ya yo no podía pagar lo que cogía a rédito, sino pagaba los réditos. Sí. Entonces, si se me presentaba algo en esa quincena, tenía que coger de nuevo a otra gente. Ok, ¿y por qué no te quitaste la vida? Qué sé yo. No tenía para comprar un cuchillo. Qué sé yo. ¿Por qué gastó los cuartos? En verdad, yo lo pensé mucho, pero no encontraba una forma que no me duela. Pendejo. Era la forma de oro. Sí, porque un amigo me dijo que duele mucho que no lo haga. Ay, pero llega un momento en el que tú se me hagan acá. ¿Por qué yo estoy pensando esta loquera? ¿No te llegó? No, yo lo que pensé fue, si hubiera una forma fácil, yo lo hiciera. Una patilla, una vaina y me duele. Y una pregunta. En ese momento, ¿nunca pudiste hablar con nadie sobre este tema? Yo no tenía a nadie. Pero aunque sea con un laparelo, ¿hablas? Pero la verdad, que seas solo. ¿Quién más de este equipo ha pensado quitarse la vida? Yo no pensé quitarme la vida, pero sí en un momento entendía que mi vida ya no tenía sentido. O sea, no dije, ay, me quiero morir. Quiero quitarme la vida. Voy a ejecutar. Nunca pensé en eso. Siguiente. Pero, sí, en un momento yo estaba hablando con una amiga. Eso se pega para yo pararme de aquí. En un momento yo estaba pasando por una situación difícil y yo le dije a una amiga mía, yo siento que ya mi vida no tiene sentido. Esa mujer me echó un boche, que ahí se me quitó la gana de todo. No. La doctora corazón. Mi comadre. Ah, con Nicole Collado. Me dijo de todo. Entonces ya ahí como que quité el pensamiento. Pero en un momento dije, mi vida no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú me decías, ay, vienes ridícula. Tú eres así. Claro, te arriesgo de una vez. Tú eres así, pero no. Uno pasa situaciones que... ¿Usted ha pensado quitarse la vida? En cuarto de bachillerato, tenía un tiempo atrás. Pues, ¿verdad que todo el mundo ha pensado quitarse la vida? Ella estaba atrás de una joven y ya cuando se cuadró de tener la intimidad, fui precola dos veces que estuve con ella. O sea, en el primer set... Mierda. No. De una vez. Entonces ella misma me dijo, no, pero está bien, coge lo suave, que en el segundo yo sé que te veis mejor, le tiré otro, pero es que la muchacha era muy voluminosa y yo era bastante joven. Y pensaste más tarde por eso. No, no, no. Pensé realmente no llegar al colegio al otro día. En mi caso, cuando mismo pasó, yo había terminado una relación de la que tenía seis años. Eso fue lo que pasó. Yo me había ido fuera del país. Es que por lo regular, cuando una persona entra en depresión o es por deudas, o es porque sostuvo una relación que terminó muy mal, o se afició mucho, o le pegaron cuernos, o sea, como que esos son los detalles por los cuales tú no puedes llevar. No es política por deuda, uno se va a matar, oye. Bueno, hay mucha gente que es por las deudas. Mira esa señora que se puso de ejemplo, la de la banca, ella era banquera, le roban, la atracan con 74 mil pesos que tenía que dar. Para ella era difícil quizás ver de qué manera conseguir esos cuartos, porque ahorita no le creían. O hay que ver si esa fue la gota que derramó la copa. Exacto. Si hay muchas situaciones en la vida. Yo nunca he pensado quitarme la vida, porque yo soy de la persona que no le da mente a nada, pero hay momentos de situación y de tristeza que te llegan. Hay cosas difíciles en la vida y nada es fácil. Uno no viene con un librito para uno aprender. O sea, uno no viene con un libro para uno saber cómo es la vida. En el día a día usted va aprendiendo. Y si usted en algún momento se siente down, se siente con una situación o con este tipo de pena, o con algunos pensamientos alusivos a usted quitarse la vida, trate de buscar ayuda, aunque sea con gente cercana. Siempre es importante que usted hable, porque hay mucha gente que se queda con la cosa por dentro y no hablan, y eso te va a consumir. Pero hay veces también que se dirigen hacia la persona equivocada. Exacto. Y cuando hablan y no le hacen caso, por ejemplo. Dale, Fogón, ¿por qué tú has pensado quitarte la vida? No, algún día en un fuera de cabina te lo cuento. Ah, pues bien, está bien. Yo debía dos millones de pesos el diciembre del 2020. Dos millones de pesos. ¿Y ahora? A dos gentes, no nada. Tú viste al joven que hizo el video antes de morir. Porque si me muero no le voy a pagar. Richard, ¿has pensado quitarte la vida? No. Mira, está igual que yo. No, yo nunca lo he pensado. En verdad quitamos la vida. No, porque en un momento no era que iba a atentar contra mi vida, pero sí me sentía un poquito mal, triste, qué sé yo. Que fue lo que me pasó porque yo no intenté. Exacto, pero no dije intentar. Dije, ay, cabrón. Pero si el tema de que tú llegas un momento en tu vida que tú no encuentras sentido. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿De qué yo sirvo? Nadie me busca. O sea, son muchas cosas, pero di que de ah, me voy a quitar la vida, no. Ok, ahora se confiesan nuestros oyentes. Tiende que aritarme y coger rumbo por ahí que nadie sepa de mí otra cosa. Sí. ¿Has pensado quitarte la vida? Vamos a escuchar al pueblo. Hello, buenos días. Vamos a darle ánimo a la gente. Buenos días, buenos días. Dime a ver, mi hermano. Mira, primero hace que se ve que es irresponsable. Porque quien te quita la vida no da indicio de eso. Ahora da síntomas de presión, etc. Sí. Porque hay personas que por la deuda, hasta de un hijo, se han quitado la vida. Sí. Sí. Y hay gente que no se espera. Y está hoy en este vaso. Ese tipo es medio loco, porque es que tiene que ser irresponsable. Buen día. Hola. Buen día. ¿Has pensado quitarte la vida, mi amor? La situación, ¿verdad? Soy muy creyente como de Dios. Pero el tema sería, no se ha intentado quitarte la vida. Es decir, he llegado a una depresión extrema. O el pensamiento, si ha llegado a la cabeza también, porque puedes un pensamiento. Exacto. Porque a veces tú estás en una situación X, la traición de un amigo, una pareja, por cuestiones económicas, tú entras en depresión. Pero no necesariamente, tú piensas quítate la vida. Pero ayúdame ahí. Dime. Él es un creyente como de Dios. ¿Ella? No, la mayoría. Yo soy creyente, quizás por eso no es. Que cuando se siente así, aludido. Yo soy creyente como de Dios. No, ella dijo creyente como yo. Como de Dios. Lo que pasa es, mi amor, mira, que la gente que cree en Dios, le tiene temor, y no hace ese tipo de cosas. Además, cuando tú oras, y te encuentras con Dios, tu pensamiento automáticamente cambia. Y el tema del suicidio, no le agrada a Dios. ¿Entiendes? La pastora afogó. No, es cierto. Lo que ella dice es verdad. Y va a poner una iglesia. No, por eso es que mucha gente, lo que pasa es que mucha gente, por eso es que entra al camino. Porque en esos momentos de debilidad, es que conoce la palabra, que conoce, y tú te sientes diferente, y bueno, Anótalo, y que honguito sale pastor. Yo, yo. Alemán, pastor alemán. Se está profetizando. Yo, quizás por eso que nunca he pensado de quien quitarme la vida también, porque yo creo mucho en Dios. Al final, puede estar el mundo volteado, y yo estoy tranquilo. Tú nunca has tenido ese pensamiento. Ese pensamiento no. Bueno, pues el momento difícil fuiste tú. Y si se tiene, se piensa en Dios y se ora. Y él se sale y se deva a ti. Se ora mucho. Bueno, cumplí con mi misión de llevarlo. Dios. Lleva a hacer también. Dios. Lo que me feo. Así que la bailo. Buen día. Y a Harvey, llévalo también. Hola. Buen día. No hay muy fuerte. ¿Has tenido pensamiento suicida real? Que tomé la llamada primera vez. Ollente fiel. Gracias. Qué bueno. Hola. Cuéntanos. Sobre ese caso, yo he vivido eso. Sí. ¿Has pensado quitarte la vida? Lo he pensado, sí, porque, coño, son los problemas que le llegan, a ver, la familia, el banco por un lado, los portamitas por otro, porque los cuartos no le dan a uno. ¿Y qué pasó? Que gracias a Dios, no has cometido eso. No. A veces, es duro, pero, agármeme todo otro trago, y me acuesto, y ya se me fue todo el mismo. Mira, y una pregunta, pero tú lo has hablado con alguien. ¿Te ha desahogado? ¿Te ha desahogado? Fuera de llamarlo a nosotros. Bueno, a veces no, no lo hago, porque siento vergüenza. No, no tienes que sentir vergüenza, mi vida, hay alguien con el que tú puedes hablar. Buen día. Hasta con una mata. Buen día. Soy la joven que llamó a su ratico, siento como que fogó, me estaba vigilando cuando acaba de hablar lo que dijo en la radio. ¿Por qué, mi amor? Pero el tema de que cuando tú te en ese momento depresivo, tú te hinca, por lo menos en mi parte. Sí. y oro y recuerdo a mis hijos que son un milagro de Dios y eso se pasa. Sí, sí. Yo siempre hablo de orar, quizá la gente cree que yo estoy relajando y yo no estoy relajando. la verdad. La oración tiene poderes, que no hay un poder más divino y más fuerte que la oración. Cuando una persona se siente mal, arrodíllate a solas y ora y eso como que te reconforta. Claro, claro. Y el error es que nada más oramos cuando estamos en problemas. Buen día. También hay que agradecer. ¿Cómo estás a vos, mi papaleta de dos mil? Mi amor, ¿cómo estás? Hay falsas. Bien. Mira, yo estuve en una época, yo supe que estaba casado con la bruja. Ah, con una bruja. Se llamó hace mucho. En ese año, me bota a ella, me cancelan de la compañía. Ay, Dios mío. Me canto a los palitos. Y te encuentro una papeleta de dos mil falsas. Cuando uno te necesita, el puente tiene 25 kilómetros. Yo salí a Josiamen. Wow. Y yo decía, ¿dónde que te río? ¿Dónde que te río? Y para que tú veas que Dios es tan grande que me mandó uno de mis mejores amigos, me dijo, ¿qué tú vas a hacer, loco, el diablo? Y prendo en el medio del puente. Dios te mandó a levantar. Qué bueno. Álvaro. Buen día. Así que encamínate. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué has pensado? No, no. Gracias a Dios, no. Ok. Ah, pues gracias, papi. Hello, buen día. Sí, entonces. Sí, entonces, mi vida. Queremos ayudar a un par de gente. Hello. Hey, buenos días. El cervecero por aquí. Dale, cervecero. El cervecero. Qué lo que, hola. Dale. Mira, voy a dar mi opinión y tengo un par de temas, Luis, para que tú lo has puesto por ahí. Ya que usted está como... Mándalo por el Instagram. Dale, pero dame tu opinión. Dinos tu opinión. Dale. Mira, cuando yo era chamaco, yo pensaba que, digo, Dios mío, acaba conmigo, ven. Yo me quedé. Ay, se fue. Hoy en día, hoy en día, le agradezco todas esas opiniones que yo me dieron y por eso soy lo que soy el día de hoy. Álvaro. Gracias. Hello, buenos días. Un cervecero. El cervecero tiene derecho. Dale. Yo, gracias a Dios, soy muy creyente en Dios, rey. Yo no salgo de mi casa como darle a Dios de rodillas con la puerta. Pero sí, en su momento, rey, no me ha dado nunca para intentar con mi vida, pero sí he llorado solo por cosas que me pasan y por crisis para decirlo así, pero nunca he intentado con mi vida, nunca. Simplemente despedimos este programa, este tema que comenzó a Cherche y yo quiero darle un mensaje a todo el que está sintonizando el programa. Por más difícil que sea la vida, siempre hay una solución al final del túnel. El simple hecho de que todos los días tú tengas el privilegio de levantarte, de respirar, es porque la vida te está dando una nueva oportunidad y sobre todo Dios. Fogón habló algo de la oración. Si tú quieres saber si una oración es efectiva, ponlo a prueba. Cuando te esté yendo bien, da gracias a Dios. Cuando te esté yendo mal, también da gracias a Dios porque hay cosas simples como acabo de decir. Abrir los ojos para mí todos los días es un privilegio. Esa verdad. Deudas económicas, todo el mundo tiene. Problemas del amor, en el amor, todo el mundo tiene. Problemas de familia, todo el mundo tiene. Pero tú haces la diferencia de esa persona que se quita la vida o esa persona que prefiere enfrentarlos y luchar. Y sobre todo, entender que en la vida es un proceso lo que tú estás viviendo, no una realidad eterna. Y quienes no quieren hablar con nadie, pongan en práctica lo que Fogón dijo. Usted lo puede hacer en su soledad, en la habitación, ponga seguro, ínque, si tienen que llorar, llore, hable, dígale a Dios todo lo que usted quiera hablar y desahogarse y preguntarle y cuestionarle y usted verá que el otro día y usted verá que el otro día llegarán todas las respuestas. Y los hombres lloren, que ustedes se la dan es muy guapo, a veces hay que llorar solo y desahogarse. Hay que drenar, hay que drenar. Escríbame por Instagram el que necesite en algún momento un consejo. Si yo hago el mensaje me aseguro que le voy a responder y le voy a hablar. Así que un abrazo, feliz día, pásenla bien y que tengan un excelente, excelente miércoles. Bye. 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 Escuchas el billete de 2000 de la Radio Matutina.